Triunfo colombiano en la Vuelta al Garvey. Daniel Felipe Martínez se quedó con la victoria de la segunda etapa de la carrera en Portugal luego de imponerse en el embalaje final sobre el belga Renguevenpol. El colombiano se paró en los pedales y protagonizó un final electrizante para quedarse con la fracción de 171 kilómetros. Su triunfo le permite escalar a la primera posición de la clasificación general que lidera con cuatro segundos de ventaja sobre el belga. El otro colombiano Sergio Higuita llegó entre los primeros cinco lugares de la etapa y está a 16 segundos de Martínez quien ya sabe lo que es ganar esta carrera en Portugal. Este viernes se correrá la tercera etapa de la Vuelta al Garvey. Será una dura etapa para los colombianos con un trayecto de 192 kilómetros y dos premios de montaña de tercera categoría. El otrool El otrool El otrool El otrool El otrool Gracias.